La Universidad Michoacana La Universidad Michoacana La Universidad Michoacana Claro que hay críticas, esas son normales y que bueno, porque la Universidad requiere una sacudida, una actualización en favor de los jóvenes que tenemos aquí enfrente. No de nuestras carreras ni de nuestras aspiraciones políticas o académicas o de nuestros hechos de academia, sino nos debemos básicamente a los jóvenes de Michoacana. Toda esta reingeniería administrativa que está aplicando la rectoría, el consejo universitario nos lleva el próximo año a un déficit cero en la Universidad Michoacana. Debemos dar el ejemplo de una buena administración de finanzas sanas desde la universidad. Amigas, amigos, nos ponemos de pie para inaugurar formalmente el ciclo. En Morelia, Michoacán de Ocampo, siendo las 11 con 24 minutos del día lunes 14 de agosto del año 2023, es un gran honor para mí declarar formalmente inaugurado el ciclo escolar 2023-2024 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Deseándoles que las actividades y trabajos de este ciclo escolar fortalezcan la enseñanza y educación de las y los jóvenes michoacanos. Muchas felicidades y enhorabuena.